Hoy ha estado bochornosa la cosa. Alex, me tiene nerviosa porque ahora nos vamos a Las Vegas, imagínense. Ay, por favor, señorita, relájense. Salud, salud. Salud, que es viernes y hoy toca confesar confesiones. Oye, hoy no bebemos, hoy no se bebe. Pero, ¿eres tú? Cuéntanos un secreto. Esto es solamente fresa. ¿Tú vas a contarnos un secreto hoy? No, yo no, yo no. ¿Por qué no hoy? Hoy no, porque hoy es viernes santo, me voy a portar bien. Ok, Mirka, ¿tú? Eh, no me toca a mí. Ah. Toma la mía, Gini, también. ¿Para qué vas? Parece que Gigi ha tenido un problema con eso, quítale el trago, quítale el trago. No, no. No, no, no. No, pero en serio, yo creo que el problema es que como no bebo mucho, ustedes saben, de momento surgen cosas. Miren, les voy a contar algo. Te pega duro. Sí, bien duro. Este, bueno, hace un tiempo yo estaba allá por Canadá y entonces, ¿me se pueden llevar esto? Porque es que voy a acuarlo. Ah, a la mesa, por favor, chicos. Ah, que tenemos que verlo para acá. ¡Ay, no! Un sketch. Estaba yo con un ex, que le mando saludos, por cierto. Estaba yo por allá. ¿Cómo se llama? No, no, hace falta. Estaba yo por allá en Canadá y entonces nos fuimos a este lugar, nos estábamos tomando una copita de vino y todo bien chévere y viene el mesero encantador. No, 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 porque por si acaso. Entonces viene el mesero encantador y dice, ¿les gustaría probar unos shots? Son bien raros, son de zanahoria y de zanahoria. Me pareció completamente inofensivo. Así que dijimos, ok, allá nos tomamos uno, él trajo tres. Él se tomaba uno y a él no le pasaba nada. Y así él siguió viniendo a la mesa y los tragos eran de diferentes sabores raros todos. Ok. Y bueno, nos los tomamos, pero nos sentíamos bien. Cuando nos fuimos a ir, nos levantamos. No, bueno, gracias. Y cuando nos levantamos. Dios mío, no me siento. Aquí hay un problema. Dije yo. Sí, y el otro y mi ex. Pues yo creo también que hay un problema. Bueno, pues vámonos al hotel. Y allá vamos nosotros para el hotel caminar. Y encima yo decía, yo me quiero acostar aquí. No, camina, camina, cárgame. Y entonces él me cargaba, él casi no podía caminar, había nieve y todo. Y así llegamos al hotel. Entonces, ¿te imaginas qué vergüenza? A ver. Teníamos que pasar por el frente del carro. Del lobby. Y entonces yo tratando de no... Camina derecho, camina derecho, Gigi. Y yo. Camina derecho. Sí, tratando de... Ajústate, ajústate, que no puedo. Y entonces ahí llegamos a la habitación y cuando vamos a abrir la puerta, por supuesto, la llave no funcionaba. Así que entonces yo... No te preocupes, él dijo, vengo ahora, voy a buscar. Entonces yo caí en el piso literalmente así, como en las películas. Así caí yo. Y de momento al rato, porque yo no podía con mi alma. Es que yo no veo mucho aleja, claro. Entonces yo estaba así, no podía con mi alma y de momento veo estos zapatos que llegan aquí. Y yo miro así y es el manager del hotel. Y yo, no me puede estar pasando esto, porque no había manera, no me podía levantar, no podía hacer nada. Así que finalmente se fue. Y él me dice, mi amor, voy ahora, ayúdame, pero es que no puedo. Y entonces tratábamos los dos. Bueno, en resumen, esa noche dormí en el baño. Abrazada a lo que fue esa noche mi mejor amigo. Ustedes saben lo que es. Pero bueno, son cosas que ocurren de verdad. Desde entonces no he vuelto a tomar shots de zanahoria. Bueno, amigo.